Hoy te voy a enseñar cómo hacer los acabados de tus prendas con costura francesa. Vas a colocar las piezas de tu prenda con los derechos hacia afuera y vas a pasar una costura que tenga la mitad del tamaño calculado en tu costura. Cortas el sobrante de esta manera, volteas tu pieza y ahora la estás viendo por el reverso. Aquí vas a planchar muy bien toda la orilla y vas a volver a coser a la misma distancia que cosiste la primera vez y de esta manera vamos a atrapar la costura y así es como haces una costura francesa. Muchos de ustedes me han dicho que esta es la costura inglesa, pero yo la conozco como costura francesa. Ustedes díganme qué opinan. Es un acabado muy bonito y lo puedes realizar con un prensatelas como este o simplemente calculando con un prensatelas normal.